Si vuelvo a aprender a caminar Camino derecho hacia tu amor Si tú me volvieras a besar Resucitaría mi guitarra y mi canción Pero si tú no estás, me duele el corazón Corazón, me duele el corazón Regresa por favor Porque si tú no estás, me duele el corazón Me cuesta respirar, me voy de la ciudad Regresa por favor Bendito corazón Si tú me volvieras a mirar Te iluminarías como el sol Tus besos me resucitarán Y devolverían a la flor en su color Pero si tú no estás, me duele el corazón Corazón, me duele el corazón Regresa por favor Porque si tú no estás Me duele el corazón Me cuesta respirar, me voy de la ciudad Regresa por favor Bendito corazón Regresa por favor Tengo un corazón que se desentera Tengo un corazón que te necesita Tengo un corazón que en la noche grita ¡Ay, pobre corazón! Corazón, me duele el corazón ¡Dereza, por favor! Porque si tú no estás ¡Dereza, por favor! Me cuesta respirar Me voy de la ciudad ¡Dereza, por favor! ¡Dereza, por favor! Corazón, me duele el corazón ¡Dereza, por favor! ¡Dereza, por favor! Me duele el corazón Me cuesta respirar Me voy de la ciudad ¡Dereza, por favor! ¡Dereza, por favor! Corazón, me duele el corazón ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Bendito!